hola amigos buenos días como están ya nosotros acá estamos otra buena mañana ya que nosotros seguimos enfiestado con la de criste así que gracias a dios y por los 46 años que ya les regaló nuestra mamita cristina ya que ella también ahí va para arriba también y ya contra más tiempo más abuelita está bien sí sí así es vaya pues ahí sí que ahí está las chicas esperando las gallinitas ya y ahí están son tres de ir a ver cristo wow claro de gallina y solo hay dos negras y una gris guau qué tal papito saluden todos los 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 5 va para ahí está el grupo volando de riata gallina está para porque para el almuerzo nos esperan una tanda de tortillas como está papito ya más contenta carnal vaya así que ahí está chepito también así que él ya está feliz tan y ahí está mal feliz feliz se va a celebrar el cumpleaños de doña cristina pues también ahí agradeciéndole a una persona anónima que me comunicó conmigo y pues quiso darle ahí su almuerzo doña cristina si está bien que me gustaría festejar ahí tu cumpleaños entonces me mandaba te compraron dos gallinas ahí para poder hacer tu almuerzo verdad sí es cierto solo tu anónimo anónimo es anónimo o anónima 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 ah vaya ahí sí que agradeciéndole a la persona anónima por mandar el detallazo ahí para doña cristina para que ahí estuviéramos almorzando pues ahí sí que Dios me lo bendiga siempre y que me la siga bendiciendo a todos los que nos ven también ahí sí que muchas gracias por el apoyo por vernos por dejar sus bonitos comentarios sus likes ahí sí que se le agradece de todo corazón y ahí sí que no sé que nos va a hacer doña Cristina pues también yo le agradezco a nuestra amiga verdad que me quiso regalar a esta gallina mucha grasa yo le agradezco mucho verdad con todo mi corazón no la conozco quizás de edad pero solamente Dios y Dios le va a explicar todo lo que nos va a hacer sí es cierto mi Cristo ajá muchas gracias y hasta aquí le voy a disfrutar la gallina sí ahí sí que ahí vamos a disfrutar toditos toditos porque hoy venimos sin desayunar sin nada amor para darle con todo al marzo estamos aquí ahí muchísimas gracias a a la suscriptora anónima verdad que le hizo ese lindo regalo a mi mamá se le agradece de todo corazón y que Dios la bendiga siempre y donde quiera que vean de verdad y a toda su familia muchísimas gracias sí ahí sí muchísimas gracias por bondarle a todas las gallinas de mi cocina que Dios me las bendiga siempre muchísimas gracias a la persona anónima vaya así que ahí está todo el grupo agradecido agradecerle a Dios porque aquí estamos aún desde la madrugada desde la madrugada estamos aquí sí cierto agradeciéndole también a la a la suscriptora verdad que le te mandó esas gallinas para esas gallinas pues acá la vamos a disfrutar todo el grupo hasta yo así ahí sí que todo gracias que Dios me la bendiga y que Hernán de bien tiene sobre su vida sí gracias para todos ustedes sí es cierto ya Giovanni y Eddy pues fueron hasta hacer un montadito y ya enseguida van a venir ellos también volverán aquí estarán ellos también disfrutando del delicioso caldo de gallinita criolla sí hoy no criolla criolla esa vez cuando cuando en la manuela matamos una gallina era negra y era blanca y la otra cafecita era blanca bueno pues ahí sí ahí está malin pelándole solo en la cabeza le quedó pelo pluma en el pecho en el pecho mira como tiene su coja está medio peladito le están enseñando que ven la desnudez del pollo sí así lo tengo yo bueno ¿qué tal papito? ya va a terminar papá ustedes sí que son pilas sí laña Cristina sí quedó solita ahí allá ella sí dijo yo los pelos solitos un reto a la señora Cristina de comer un pollo entero bien se lo vuela uno se lo vuela se lo vuela uno se lo vuela uno pues y no empachado embotado uno ya de tanto comerlo sí empacha digo yo pues porque uno come la fuerza así como la fuerza y peor que es bastante ahí Dios ahí sí que un gran empacho es lo que encuentra uno ya que queda en su buen tiempo ya no probar gallina ah sí mira también se quita ah sí su calcetín su pelleje es calcetín del del pollo su zapato está allá su zapato aquí están sus aquí están sus uñas me da chépe y esa suña duele uno no se lo quitan no no se lo quitan no con nosotros no quitamos ya cuando están grandes nosotros sí quitamos los uños y los pollo con ellas se sostienen para rascar hasta ahorita se lo van a quitar hasta ahorita se lo van a quitar bueno ahí están las plumas la gallina después de terminar pues a recoger todas esas plumas y tirarlas al basurero y para que quede limpio para otra ocasión para pelar gallina atrás aquí aquí está el lugar indicado aquí hay que ponerle un nombre aquí un corralí con una mallita ¿ves? matadera de gallina hay que ponerle allá arriba como cuántos pedazos le sale acá la gallina a doña Cristi 10 10 pedazos 10 no echan en cuenta los pichis y la cabeza solo lo que es el cuerpo el cuerpo 10 20 30 pedazos ahí entonces unos 4 pedazos para los platos chefe donde está donde está la paya si lo cortan está el mero gonzo se pone chiquitillo va ahorita se mira así pero ya se corta ¿no? se chupa si porque hay lo que es rico también es el chompipe va el chompipe así que está delicioso y eso que vale un grandote 3.50 3.50 ah pero y como donde lo venderían doña Cristi venden va 2 chompipe 3.50 hijo el ay no lo compraste ahí no si tuviera si lo hubiera comprado pero hijo el dejaste la oportunidad si porque hay unos que lo dan más caro no ajá y para tenerlo ahí para cumpleaños de visito uno quisiera pero como no hay no si es cierto bueno pues ahí sí que ahí están las chicas están de cierto ya terminaron ya son unas pilas las chicas así que algunas chiquititas que quedan tonquitos hasta aquí en este video hasta aquí en este video apareció mal porque nos dos que hicimos de la mañana no estábamos hicimos serenata ni el café estaba durmiendo no a las 4 y media me levanté pero como yo no sabía la hora no tenía saldo hijo de gracia ella me llamó Manuela pero por whatsapp entonces Manuela estaba desconectada ya cuando después de la serenata fue que se conectó ella y me dijo no estás aquí pues no le he ido aquí estoy en la casa como no tengo saldo me dice pero la serenata ahorita la terminaron y yo me quedo así como pues no pasa nada ahí sí que yo ahí afuera me quedo en el torredor ahí me quiero esperar durmiendo que me escondiera mal porque solo ella respondió por whatsapp como se conectó luego nosotros lo dejamos en silencio porque porque dijimos doña Cristina y cabal de distrito empezó a llorar a la daisy no escuchó doña Cristina no escuchó solo yo que venía hablando pero sí despacio venía es mi serenata yo me sentí mi tío lo acostó con un besito ahí para que ya no se sienta para que no sintiera aña Cristina con su besito y se durmió aña Cristina o sea que aña Cristina es mañosa ya estaba despierta se levanta luego pues cualquier bullita ya siente a las tres y media si si a cargar los pelejos como no había luz ayer y con nosotros no ha llegado aña Cristina ahorita que no ayer no he preguntado ayer en la noche yo no he yo no he yo no he yo ni sentí cuando vino vaya pues así que nos vamos a despedir amigos así que muchísimas gracias por vernos sí ahora sí ahí está está mal y hoy si ya está con nosotros solo que yo no sabía y ahí estamos no pasa nada sí es cierto lo bonito que ya están aquí entre el grupo reunidos completos ajá y nos vamos a despedir adiós adiós marlene